Y que todo es imposible dicen Pero que se jodan, que se freezen De nuevo es mejor que te actualicen Solo bésame pa' que analicen Que no es solo físico, hay química Pa' mi tú eres bella y única Por tu mente hay cosas explicitas Y si lo prefieres puedes publicar Bella, tú eres un ángel, ua Obra de arte, qué linda pintura Me tienes al borde de la locura Qué chimba sería darte la luna, ua Pero prefiero bájartelo pa' ti Pa' que pasemos una noche fantástica Mala mía si no te hablo romántica Es que ya tú me tienes loco, loco Down, down de coco Sé que todo toma tiempo, vamos poco a poco Tú eres la más chimba que hay y te robas el foco A tu novio lo puse a perder y quedo loco Y que sepa que eres mía y no de él Que hace rato perdí el tacto con tu piel Ya no sabe cómo hacerte sentir mujer Porque le quedaste grande, no está a tu nivel Y me cuento, te cansaste de la relación Hace cuento que no eres el centro de atención Sigue con él por amor o solo por presión Mucho gusto me presento, tu solución Bella, tú eres un ángel, ua Obra de arte, qué linda pintura Me tienes al borde de la locura Qué chimba sería darte en la luna Uh, 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 uh Pero prefiero bájatelo pa' ti Pa' que pasemos una noche fantástica Mala mía si no te hablo romántica Que no es solo física y química Pa' mí tú eres bella y única Por tu mente hay cosas explícitas Y si lo prefieres puedes publicar Y que todo es imposible, dicen Pero que se jodan, que se frisen De nubia es mejor que te actualice Solo bésame pa' que analice Y es que me encantaría contarte El porqué de cómo suelo mirarte Y también quisiera yo preguntarte Cómo a puta le hago pa' no pensarte Si quiero robarte Que no es solo física y química Pa' mí tú eres bella y única Por tu mente hay cosas explícitas Y si lo prefieres puedes publicar Y que ya te perdió que se jodan Yo, ja, ja, ja Cisas, eso es poste Esa también es poste Yo, dime el Troik Y el Maxel Yo, Alec Dime Clayce Y todo el fucking combo Los mismos, Cisas Soba ¡Ja! 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 … ¡Ja! Gracias por ver el video